En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, queridos, vamos a compartir algunos elementos, yo los llamo desafíos, de nuestra formación sacerdotal, a la luz del momento presente, pero sobre todo queriendo mirar al futuro. Vamos a encontrar en ese camino, que tenemos grandes dificultades, pero también grandes aliados. Y sobre todo una gran aliada, que es la Santa Virgen María. Vamos a desarrollar siete puntos, que de manera muy sintética, están puestos en el tablero. Después de esta reflexión, que espero hacer bastante sintética, con todo gusto, siéntanse en libertad de compartir sus inquietudes o sus preguntas. No quiero continuar sin darle gracias a Dios, por esta oportunidad, y por la acogida fraterna, alegre, amistosa, que he encontrado, desde el primer momento, al llegar a estas tierras cochabambinas, y muy particularmente en el contexto de la fiesta de Nuestra Señora de Urcupiña. Entonces, entremos en materia, ¿por qué hablamos de desafíos? Hablamos de desafíos porque, cuando uno toma conciencia, de cuál es el combate en el que se encuentra, también puede medir sus fuerzas. Jesucristo nos dice algo muy importante en el Evangelio. Nos dice, quien que vaya a construir una torre, no hace primero un presupuesto, para saber si tiene con qué terminar. Y también dice, que es una frase muy cercana al tema de hoy, también dice, si uno, si un general va a salir al encuentro de otro, en guerra, y resulta que yo tengo diez mil y el otro tiene veinte mil, tiene que evaluar qué es lo que va a hacer. Entonces, es importante darnos cuenta de cuáles son los desafíos para medir nuestras propias fuerzas. Esa es una primera razón. Y una segunda razón, para darle importancia a mis hermanos, a lo que tiene importancia, y no dársela tanto a lo que no lo tiene. Podemos encontrar todo género de dificultades, pero hay unas que son más importantes que otras. Y yo lo que he visto, es que cuando un joven, en su vida de seminario, se va centrando en los verdaderos desafíos, no se enreda, no se complica, con las cosas que quizás son incómodas, que quizás son un poco fastidiosas, pero que no tienen la misma importancia de lo otro. Entonces, para aprender a centrarnos en lo esencial, en dónde tenemos que hacer nuestra fuerza. Pero, por supuesto, la principal razón para mirar estos desafíos, es para responderle mejor al amor de Dios, y responderle mejor a las necesidades de nuestro pueblo. Para eso, yo creo que cada uno de nosotros ya tiene una experiencia de amor. Sabemos que a nadie lo han obligado para que entre en el camino del sacerdocio. Entonces, ¿qué te tiene aquí? Por lo menos a mí, cuando me preguntan por mi vocación, yo siempre digo, la primera respuesta es el amor. Entonces, cada uno de nosotros ha sido creado, redimido y llamado por el amor. Y nuestra vocación, claramente es una respuesta al amor divino. Pero también, hemos de prepararnos para ser buenos servidores de nuestro pueblo. Pensemos que muchas personas tienen como última esperanza el consejo del sacerdote, la bendición del sacerdote, la oración del sacerdote. Entonces, es muy bello pensar que a los más pequeños, a los más sufridos, a los más excluidos, nosotros en el nombre de Cristo les podemos dar algo. En resumen, y aquí termina la introducción, ¿por qué es importante hablar de desafíos? Primero, porque hay que medir bien las fuerzas. Segundo, porque hay que centrarse en lo esencial. Y tercero, porque queremos responder mejor al amor de Cristo, al amor de la Iglesia y a las necesidades de nuestro pueblo, especialmente el pueblo necesitado. Con esa conciencia, mis hermanos, les invito a que dirijamos nuestra mirada a la primera palabra que tenemos. El primer peligro en el que yo creo que puede caer un seminarista, un sacerdote, lo llamamos derrotismo. ¿Qué es el derrotismo? Es como entregar las armas, es como rendirse antes de dar la batalla. ¿Qué queremos decir con esa palabra aquí y por qué es un desafío? Llamamos derrotismo al hecho de que el mensaje de Cristo muchas veces contradice los antivalores, porque no son valores del mundo. Como nos han dicho varios papas, desde Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, todos hasta Francisco, nosotros estamos llamados a ir en contraflecha, en contracorriente. Y por supuesto, eso supone un esfuerzo, porque muchas veces tenemos que predicar lo que parece que es imposible, o es inconveniente, o es, otros lo piensan de esa manera, o es incómodo. Entonces, una realidad que se está dando en muchos países es que los obispos incluso, y también los sacerdotes, se cansan. Tú piensa en esos peces como los salmones que van nadando contra la corriente para desobar, para poner sus huevos por allá en zonas altas de los ríos. Un salmón de esos tiene que luchar contra la corriente, tiene que luchar contra cascadas, y tienen que hacer un esfuerzo muy largo y muy grande. A veces uno se cansa. ¿Cuáles son los síntomas de ese cansancio? Lo primero es que la predicación empieza a, podríamos decir, a aflojarse, empieza a distenderse. Ese ideal hermoso de Jesucristo cuando dice, sean perfectos, como es perfecto el Padre Celestial, eso ya no se predica tanto cuando uno empieza a cansarse. El ideal de la santidad no se predica porque uno está cansado. Y aquellos valores que el mundo llama valores, empiezan a conquistar también el corazón del sacerdote, y les repito que ha pasado con algunos obispos. Esto se nota en nuestra época, especialmente en el área del individualismo, del materialismo, y en todo lo que tiene que ver con la afectividad y la sexualidad. Entonces tenemos sacerdotes que, que ya no predican de estos temas, ya no predican. es muy difícil o a veces porque el mismo sacerdote no está viviendo ese ideal o lo ve imposible, entonces ya deja de predicar sobre esas cosas. Entonces, puede pasar años y años y se va dejando de predicar de los temas incómodos. Eso es derrotismo. Eso es derrotismo. Yo mismo me he encontrado así frente a frente a sacerdotes que dicen ¿yo qué me voy a poner a hablar de anticonceptivos? ¿Ve? Ya entregaron las armas, ya dijeron de ese tema ya no hablemos más, ya eso se quedó así. La persona siente ya ahí no hay nada que hacer. Es como si dijeran esa pelea ya se perdió, ya no hablemos de esos temas, eso ya se perdió. Y así va pasando con otros temas, porque cuando uno cede, cuando uno entra en el derrotismo, uno cree que tiene el problema controlado, pero a la larga, como lo demuestra la presencia de la Iglesia Católica en algunos países, sobre todo del llamado Primer Mundo, llámese Estados Unidos, Australia y sobre todo Alemania, sobre todo Alemania, entonces se empieza cediendo un poquito y después se va cediendo cada vez más. entonces la consecuencia es que dejamos de ser sal de la tierra. Fíjate que la sal tiene que producir un escozor, tiene que producir una especie de incomodidad. Es muy importante, la sal incomoda, la sal tiene su incomodidad. Si uno le echa sal a una herida, eso inmediatamente molesta. entonces dejamos de ser incómodos, nos vamos acomodando al mundo, nos vamos acomodando al mundo. Esto ya está predicho en la Sagrada Escritura para quienes están tomando sus apuntes, que calculo que es más o menos la mitad del auditorio, los demás pienso que tienen una memoria prodigiosa, ustedes pueden tomar nota de Segunda Carta a Timoteo capítulo 4. Usted se dará cuenta lo que dice San Pablo ahí, como a medida que nos vamos apartando del Señor, entonces la gente empieza a buscar maestros que les digan lo que ellos quieren oír y nosotros nos vamos convirtiendo en esos maestros que predican lo que la gente quiere oír. En algunos casos ese cultivo de la popularidad se acrecienta por el auge que tienen las redes sociales porque si uno se pone a defender los temas incómodos en las redes sociales lo insultan. Yo he tenido épocas en mi servicio en las redes sociales singularmente en Facebook en Twitter he tenido épocas en que me caen o la gente me envía yo pienso que Jesucristo me defiende pero hay gente que me ha enviado maldición sobre maldición un día alcancé a contar 15 personas distintas que me maldecían usted 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 un maldito unos protestantes por ser yo católico otros católicos resentidos por ser sacerdote usted es un pederasta desgraciado usted es un inquisidor otros feministas por la defensa de la vida entonces uno se cansa uno se cansa de que lo estén insultando uno se cansa de que lo maltraten y puede caer fácilmente en el derrotismo entonces dejo de predicar las cosas incómodas por eso algunos sacerdotes no todos pero algunos sacerdotes que son muy populares en redes sociales no tocan los temas polémicos entonces no van a entrar en temas de homosexualidad de aborto no van a entrar en esa clase de temas de justicia social no entran en esos porque son temas incómodos pero ¿cuál es la consecuencia que cae sobre nosotros la palabra de Cristo si la sal se vuelve sosa ¿para qué sirve? esto está pasando les repito en varios países en varios países donde se ha cometido un grave error que yo le pido a Dios por el amor que le tengo a Bolivia que no es un amor reciente yo tengo 20 años por lo menos de estar viniendo a este querido país varias veces aquí en Cochabamba varias en La Paz en Santa Cruz son los tres lugares que más he visitado por el amor que le tengo a Bolivia yo le pido al Señor que preserve a este país de eso ¿de qué? de que nosotros sacerdotes vayamos aflojando en el mensaje por creer que así nos estamos acercando a la gente entonces es un error gravísimo cuando uno empieza a obrar de esa manera uno cree que se está acercando a la gente y al principio el mundo te sonríe ay que padre tan moderno que padre tan tolerante menos mal que ese no es como el dominico ese inquisidor que trajeron la otra vez este si es un padre joven es un padre comprensivo pero en el fondo la persona que te llama tolerante y comprensivo en el fondo de su corazón siente tan simpático este padre que yo no necesito porque un enfermo que va al médico y el médico le dice su enfermedad está muy bonita quédese tranquilo con su enfermedad pues obviamente esa persona dice de que me sirve ir al médico entonces aquellos países como yo lo he visto porque viví unos años allá en Irlanda en Inglaterra en Alemania aquellos países que van tomando esa tónica de que nosotros no predicamos lo que es incómodo creen que se están acercando a la gente mentira la gente primero te sonríe pero en el fondo de su corazón siente yo esta iglesia no la necesito entonces ese es un primer desafío como vencer ese derrotismo porque claro hay que dar claves como vencer ese derrotismo a mi me lo enseñó gracias a Dios desde mi propia formación sacerdotal me lo enseñó uno que fue provincial mío en los dominicos el decía aunque uno se equivoque y aunque uno caiga uno no tiene derecho a cambiar lo que es la recta doctrina y la verdadera moral y recuerden ese texto tan bonito que lo vamos a escuchar en unos pocos días en la fiesta de San Gregorio Magno la fiesta es el 3 de septiembre mire usted el oficio de lecturas de San Gregorio Magno y él tiene esta expresión que me parece perfecta para lo que estamos hablando por amor de Cristo yo sigo predicando las mismas palabras que me acusan a mí o sea yo no voy a rebajar el ideal así yo no esté a la altura del ideal pero seamos francos mis hermanos quien puede decir que está a la altura de todo lo perfecto y lo santo ninguno de nosotros entonces nuestra tarea no es rebajar el evangelio para que nos quede como una camiseta cómoda como una camisa cómoda no nuestro papel es caminar con nuestro pueblo hacia eso que nos propone el evangelio entonces la primera recomendación es no bajes el ideal que has caído te tengo una noticia yo también pero el camino no es digamos que ya llegamos a la meta ese si que sería una persona mal de la cabeza no te imaginas una persona que va a ser una peregrinación como eso que hace la gente que me emociona me parece tan bonito que se van caminando por ejemplo de aquí de Cochabamba a Quillacoyo te imaginas una persona que camina a tres cuadras y dice no esto está muy largo muy pesado digamos más bien que esta esquina ya es Quillacoyo que ya llegamos esto ya se llama Quillacoyo y está todavía aquí a tres cuadras pero como se cansó digamos que ya llegamos ese es el derrotismo digamos que ya llegamos no hemos llegado mis hermanos entonces que tiene que hacer uno lo que tenemos que hacer todos levántese seguramente tiene que sacudirse la tierra porque se mugró para eso existe algo que se llama sacramento de la confesión y seguir el camino quien nos alienta nos alientan los santos y entre todos ellos sobre todo la virgen segundo punto el segundo punto se parece al primero vamos a hablar de la relevancia la relevancia a ver en el primer punto estamos diciendo que uno deja de hablar de las cosas incómodas en el segundo punto estamos hablando de que a uno le empieza a gustar mucho hablar de las cosas que tienen buena acogida que tienen buena popularidad y que causan un cierto impacto un cierto impacto porque uno quiere ser relevante relevante a ver que entendemos por relevancia para que nos entendamos relevancia es una palabra que quiere decir que lo que usted es significa para otras personas lo que usted hace tiene un significado para otras personas cuando decimos que una cosa una idea un trabajo una persona es irrelevante lo que estamos diciendo es su vida no significa nada lo que usted está haciendo no significa nada es muy fácil sentir dentro de esa misma mentalidad que describíamos del derrotismo es muy fácil sentir que uno es irrelevante irrelevante completamente esto se nota por ejemplo en el tema de la oración piense usted que le toca dar una conferencia usted da una conferencia y usted ve el resultado de su esfuerzo la gente estuvo más o menos atenta hicieron preguntas parece que les gustó piense usted que dirige una actividad social en su parroquia organiza una kermés organiza un bingo reúne la gente se ve se ve lo que usted está haciendo la gente se da cuenta ese padre trabaja ese padre es dinámico imagínese que usted hace un concierto hay padres que cantan muy bien hay religiosos religiosas que cantan muy bien y usted hace un concierto hay sacerdotes que han reunido en brasil ustedes conocen hay sacerdotes que han reunido cien ciento cincuenta mil personas concierto de tres horas de un sacerdote tiene muy buena inspiración muy buena voz usted cuando hace cualquiera de esas cosas obras sociales artísticas usted siente que es relevante ahora siéntese delante del santísimo media hora en media hora quien lo vio a usted dos moscas y una cucaracha bueno y Jesús suena casi una blasfemia no y Jesús entonces la oración es algo que nos cuesta trabajo a todos y en la vida diosesana o en la vida misionera como me toca a mi es muy fácil perder la oración muy fácil porque usted siente que no está haciendo nada no está haciendo nada mientras que cuando usted está reunido con la gente moviéndose con los grupos subiendo bajando usted que hizo hoy primero hablé con el gobernador luego tuve entrevista con el obispo luego di unas clases luego me reuní con el comité de las señoras que promueven usted se siente activo usted se siente relevante pero las dimensiones interiores de formación permanente como son la oración y el estudio las vamos perdiendo piense usted por ejemplo que yo no sé cómo esté eso por aquí pero yo les hablo de lo que veo en mi país estamos encontrando el fenómeno de sacerdotes jóvenes que no quieren confesar estamos encontrando eso en Colombia aquí no conozco no sé nada pero en Colombia pasa eso pasa que los sacerdotes quieren organizar eventos quieren organizar congresos quieren hacer 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 porque en todo eso se ve el impacto que uno tiene y que como te fue con los jóvenes reunimos 800 muchachos hubieras visto esa gente cantaba se movía y está bien que se hagan esas cosas pero vamos perdiendo el alma porque lo que está afuera vive de lo que está adentro usted piense una cosa un árbol puede tener 10 15 20 mil hojas un árbol y cada una de las 20 mil hojas vive de ese lento fluir de la savia que viene desde las raíces las raíces a las que nadie ve cada una de las 20 mil hojas vive de esas raíces esto es asombroso entonces si nosotros queremos tener un impacto afuera un impacto que no sea simplemente como el sonido de una campana que pasa nos dice san pablo en primera corintios 13 si queremos tener un impacto real hay que tener vida interior entonces la tentación de la relevancia es muy peligrosa además la tentación de la relevancia puede hacernos caer en un estilo que es muy de nuestros políticos creo que en todas partes y es que ustedes se dan cuenta que el político quiere estar ahí donde está el ruido donde están las cámaras donde están los micrófonos donde está la atención entonces también nos puede pasar a nosotros que a veces queremos estar donde están las cámaras donde está la emoción donde están los medios y descuidamos eso otro que es la sabia vital de la iglesia como decir por ejemplo la oración ya lo he destacado el estudio ya lo he destacado la confesión la dirección espiritual una vez en mi país hicieron un encuentro de líderes de grupos y movimientos y de una cierta parroquia llegaron 14 si no fueron más pero por lo menos 14 líderes de esos que son como soñados o sea lo que usted como sacerdote mejor puede soñar gente comprometida alegre seria madura formada y le decían a ese padre y usted como hace como hace para tener toda esa gente y él decía son 15 años de confesionario son 15 años de diálogo de acompañamiento de dirección espiritual hermanos los líderes laicos que es una de las responsabilidades nuestras el sacerdote no tiene que hacerlo todo pero una de las responsabilidades nuestras es formar líderes pero un líder como se forma un líder se forma con horas de diálogo ayudándoles a ver sus dificultades sus crisis sus momentos complejos verlos a otra luz a la luz del evangelio eso toma tiempo la gente crece si le das tiempo y muchos de esos diálogos no son diálogos espectaculares te pasas 40 minutos hablando con un joven escuchándolo sus inquietudes a mi me ha pasado eso me acuerdo mucho el caso de un muchacho cuando nos conocimos él estaba entrando en el ateísmo porque en la universidad pública donde él estudiaba la universidad nacional de colombia les daban mucho a leer de estos autores filósofos ateos rabiosos como Arthur Schopenhauer o como Federico Nietzsche y este hombre estaba ya prácticamente ganado para el ateísmo hoy es un líder católico que graba música y que evangeliza con su música en la iglesia católica pero lo que muchas personas no saben es que para llegar a ese punto había que gastarle muchas horas de oírle sus inquietudes de atenderlo en confesión y eso no es un espectáculo eso no sale en las cámaras entonces hay que tener hay que tener en cuenta eso la verdadera relevancia requiere de esa profunda vida interior es un gran desafío ese y ese gran desafío nos lo recuerda nuestro señor Jesucristo cuando nosotros hacemos cuenta de que Cristo pasó 30 años de vida oculta y 3 años de ministerio público algo tiene que enseñarnos eso Cristo no empezó a regarse a hacer milagros a los 13 14 años oculto en la humildad de Nazaret nuestro señor Jesucristo nos estaba mostrando que significa ese servicio a Dios que más encontramos como desafíos pasemos al tercero el tercero es un desafío completamente diferente pero es muy bonito y muy teológico yo sé que algunos de ustedes están en la parte de filosofía otros están ya en teología el tercero lo llamamos el canon dentro del canon este me lo enseñó el Papa Benedicto con sus predicaciones con sus escritos sucede que cada uno de nosotros va estableciendo una relación seguramente de amistad de admiración de amor con la persona de Cristo cada uno de nosotros si no pues no estaríamos en esta vocación en algún momento de la vida Jesucristo se volvió la persona más importante como dice la canción carismática no Jesús tú eres la persona más importante de este lugar pero cuál es el peligro el peligro y también el desafío casi siempre cuando uno se acerca a Jesucristo hay algo algo que le ha llamado la atención yo le voy a dar a usted un ejemplo histórico Martín Lutero ese es un ejemplo muy interesante Lutero era una persona que vivía agobiada él vivía agobiado por la sensación de que nunca estaba realmente a paz y salvo en verdadera amistad con Dios él sentía que él no estaba a paz y salvo con Dios él tenía esa sensación que siempre él estaba debiendo demasiado a Dios y la idea que él tenía de Dios era la de un Dios cruel implacable y castigador esa era la idea de Lutero entonces Lutero que tenía esa idea llegó a un punto que casi podemos calificar de patológico llegó el momento en el que Lutero porque lo dice él mismo no podía oír el nombre de Jesús sin ponerse a temblar de miedo cosa que nos debe parecer extraña creo a los que estamos aquí para muchos de nosotros la palabra más dulce que se puede pronunciar en esta tierra es el nombre de nuestro Salvador Jesús pero para Lutero la palabra Jesús era una palabra que le producía el recuerdo del momento en el que él se iba a presentar ante el juez iba a quedarse corto iba a ser condenado él vivía obsesionado con el tema de la condenación tal vez por la formación que había recibido por lo que fuera y él como ustedes saben era un religioso de una rama de los agustinos y era sacerdote y siendo sacerdote religioso él sentía que con ningún ayuno hacía las cosas bien porque ese ayuno estuvo imperfecto me fui a confesar pero no encontré paz porque yo no sé hacer bien la penitencia me puse a rezar los salmos pero yo no hago sino distraerme esos salmos no me valen de nada yo estoy perdiendo mi tiempo yo me voy a condenar con esa especie de herida psicológica un día Lutero empieza a descubrir lo que significa el amor gratuito de Dios y hay una frase que está en la carta a los romanos que eso fue como el amanecer del amor en su vida esa frase es somos salvados por gracia y mediante la fe y luego en otro lugar se encuentra la frase más completa somos salvados por la gracia mediante la fe no es asunto de las obras san Pablo en ese pasaje se está refiriendo a las prácticas de la ley judía pero Lutero lo interpretó con las obras que él hacía por ejemplo sus ayunos sus cilicios sus penitencias entonces Lutero sintió que esa frase lo liberaba y Lutero se enamoró de esa realidad Dios me ama gratuitamente yo no tengo que comprar el amor de Dios es un descubrimiento muy grande es un descubrimiento muy importante no le vamos a quitar importancia pero que le pasó a nuestro querido Martín Lutero que le pasó que él absolutizó ese pasaje de la Biblia de manera que él empezó a leer todo lo de San Pablo a partir de esa frase todo el Nuevo Testamento a partir de esa frase y toda la Biblia a partir de esa frase y luego miró toda su vida desde esa frase y luego miró toda la iglesia desde esa frase de manera que todo lo que fuera en contra de esa frase que fue como su credo fundamental ya no tenía sentido para él entonces que llamamos canon dentro del canon cuando uno absolutiza una cierta mirada sobre Cristo por ejemplo usted puede mirar en Cristo aquel que desenmascaró a los fariseos los fariseos eran supuestamente los grandes maestros de la ley los grandes maestros de religión pero Jesucristo sacó a luz la hipocresía terrible de los fariseos y si usted se enamora si usted se fascina con ese aspecto de la vida de Cristo entonces usted sale por la vida a buscar donde están los fariseos usted sale como con un martillo a buscar donde están los fariseos para darles duro usted es un fariseo y usted es otro fariseo y usted es un hipócrita y usted es un legalista y usted es una víbora y usted es un sepulcro blanqueado porque uno absolutiza un aspecto de Cristo es verdad que Cristo desenmascaró a los fariseos pero será que yo puedo resumir todo lo que Cristo hizo solo en sus controversias con los fariseos seguro que no entonces que es lo que pasa que a veces uno queda fascinado por un aspecto de la vida de Cristo el Cristo predicador o el Cristo contemplativo o el Cristo líder social o el Cristo pobre mire lo que pasó en el siglo 14 con algunos que se fascinaron con la pobreza esa fue una rama herética de los franciscanos se llamaban los fratricelli algo así como decir los hermanitos esta era gente que vivía en extrema pobreza pero extrema era extrema y entonces ellos empezaron a decir que puede decir del evangelio el que no vive el evangelio entonces ellos empezaron a considerarse a sí mismos como los únicos intérpretes autorizados de la palabra de Dios porque nosotros si vivimos el evangelio que dice el capítulo décimo de san mateo dice cuando ustedes vayan a predicar no lleven dos túnicas no lleven dinero todas esas recomendaciones que hace Cristo entonces estos fratricelli eran gente así realmente vivían vestidos prácticamente con harapos no usaban calzado ahí empiezan las denominaciones de los descalzos no usaban calzado no acumulaban dinero no tenían posesiones pero todo eso puede ser muy santo porque recuerda que tenemos también a un san francisco de asís pero que pasaba con ellos que de tal manera absolutizaron la idea del Cristo pobre que según ellos el que no fuera Cristo pobre no tenía autoridad en la iglesia entonces el obispo les decía pero ustedes porque están predicando cállese señor obispo cállese usted no tiene ninguna autoridad para hablar porque esos zapatos suyos son carísimos no puede hablar y usted vive en un palacio no puede hablar pero es que yo vengo a traerles un documento del Papa el Papa de aquella época se llamaba Juan 22 vengo a traerles un documento del Papa menos autoridad tiene el Papa para lo que me interesa a mi el Papa el Papa no nos interesa porque llegaron a ese extremo porque ellos estaban absolutizando el tema de la pobreza ese es el peligro cuando uno toma una cierta línea teológica y la absolutiza entonces usted toma la línea teológica de Raner o toma a Santo Tomás o toma la teología de la liberación y entonces todo tiene que ser en esa línea y el que no esté en esa línea parece que no fuera católico con la gravedad de que ya entonces ya no se vuelven a mencionar los textos bíblicos que lo contradicen a uno lo que les voy a contar aquí lo he dicho en alguna otra ocasión fue lo que pasó por ejemplo con la teología de la liberación cuando aparecían esos textos por ejemplo del profeta Amós que manera de hablarla del profeta Amós hay de vosotros los que decís cuando pasará la luna nueva para vender utilizáis balanzas falsas vendéis hasta el salvado del trigo esos textos eran muy agradables para escuchar en una ceremonia típica de la teología de la liberación pero que pasa que hay otros textos bíblicos que si no sirven otros textos que más bien parece que dejan como una contradicción con los anteriores así por ejemplo leemos en la primera carta del apóstol San Pedro que Pedro dice sean dóciles con sus superiores sean dóciles esclavos dice esclavos que le va a decir a los esclavos tenía que haberles dicho tomen conciencia de lo que les han hecho levántense rebelense pero que le dice Pedro a estos esclavos sean dóciles a sus amos eso está en la Biblia si está en la Biblia no que vamos a leer eso tenemos el encuentro mundial de la teología de los pobres que vamos a leer eso no se puede leer eso entonces esto es lo que nos dice el Papa Benedicto que por ahí estoy viendo su perfil esto es lo que nos dice el Papa Benedicto que uno empieza a escoger los textos pero es para poner la Biblia al servicio mío al servicio de lo que yo quiero que diga entonces ¿cuál es la respuesta para este tercer desafío? la respuesta es darle siempre la autoridad a la palabra de Dios no está la palabra al servicio mío sea yo elitista liberacionista o lo que sea no está soy yo el que tiene que estar al servicio de la palabra y además debo tomar en cuenta que yo estoy siempre en formación por eso la frase más sabia que se le puede oír a un teólogo es yo estoy siempre queriendo conocer a Jesucristo ¿qué quiere decir eso? que yo no lo tengo completamente conocido que Jesucristo todavía es para mí una sorpresa que Jesucristo todavía me sorprende porque tengo una relación viva con él ustedes saben lo que pasa en una pareja cuando cada uno siente o cuando alguno de los dos siente yo ya la conozco cuando decimos yo ya lo conozco cuando la gente dice yo ya la conozco en el fondo lo que está diciendo es he perdido la capacidad de sorprenderme eso es muy grave para el amor para nosotros seminaristas sacerdotes es lo mismo perder la capacidad de sorpresa es un desastre es realmente algo muy dañino y pasa entonces es mejor que uno desde sus años de seminario se declare discípulo perpetuo del Señor como me gusta a mí esa frase que soy yo y se lo estoy diciendo mientras pido misericordia ustedes saben que por bondad de Dios yo soy doctor en teología y me demoré mucho haciendo mi doctorado porque me tocó hacerlo en otra lengua escribirlo y defenderlo en otra lengua en inglés yo me demoré mucho yo soy doctor en teología pero yo les digo una cosa con mi doctorado encima yo no quiero otra cosa sino ser discípulo perpetuo de Jesucristo y perpetuo quiere decir que el siempre me está enseñando y yo siempre tengo algo que aprenderle entonces yo no voy a encerrarme en unos cuantos textos bíblicos los que a mí me gusten hay textos bíblicos de Cristo que me incomodan hay textos bíblicos que parece que contradicen mis expectativas tal vez esos son los más importantes porque esos son los textos donde él todavía tiene mucho pero mucho que enseñarme pasemos al cuarto desafío tenemos que hablar de los grados de autenticidad que es una versión parecida a lo que hemos dicho del canon en el canon este cuarto punto me lo van a entender mejor los estudiantes de teología y de biblia es algo que está sucediendo en algunos seminarios en algunas facultades hay que tener cuidado con eso yo expongo con mucho respeto todo lo que les estoy diciendo pero es posible que esto pueda resultar un poco incómodo para algunos a que llamamos lo de los grados de autenticidad les voy a contar una escena de la vida real cuando yo estaba haciendo mi máster en teología que fue teología sistemática casi todas las materias o una buena parte de las cosas que teníamos que estudiar lo estudiábamos en esa metodología que llaman de seminario teníamos un seminario sobre tal o cual tema y por supuesto había seminarios bíblicos en un momento dado en uno de esos seminarios bíblicos surgió una discusión muy interesante alguno estaba presentando un texto me parece que era de la carta a los tesalonicenses la primera o la segunda el otro estaba presentando un texto de la carta a Tito seminario bíblico controversia el uno presenta un texto de tesalonicenses el otro presenta un texto de la carta a Tito a que voy con este tema de los grados de autenticidad a que entonces resulta que cuando la discusión se iba complicando como debemos entender este texto como debemos entender esto otro mientras estaba en esa conversación surgió este punto de vista un momento un momento cuáles son los escritos auténticos de San Pablo es decir los que se considera que realmente real realmente son de San Pablo esa tendencia de buscar qué es lo real de cada autor es una tendencia que empezó en los protestantes especialmente en un hombre muy interesante por otra parte llamado Joaquim Jeremías se escribe ambas con J Joaquim Jeremías Joaquim Jeremías dedicó una gran parte de sus estudios muy profundos muy doctos los dedicó a tratar de aclarar cuáles eran las mismísimas palabras de Jesús eso en latín que fue como se difundió esa idea se dice Ipsisima Verba Jesu las mismísimas palabras de Jesús probablemente Joaquim Jeremías tenía una muy buena intención pero fíjese lo que nos pasó con él que entonces Joaquim Jeremías llegó a una serie de textos dentro de los cuatro evangelios él llegó a una serie de textos que decía de verdad de verdad estas palabras tuvo que haberlas dicho Cristo estas estas hizo la lista no eran tantas palabras de las que hay una absoluta certeza según todo el estudio exegético lingüístico muy profundo de ese señor él llegó a la conclusión estas son las palabras que realmente dijo Jesús cuál cree usted que es la tentación una vez que usted tiene esa lista que entonces usted empieza a considerar las demás palabras que los evangelios atribuyen a Cristo usted las empieza a considerar como menos auténticas con menos autoridad entonces hay que tener cuidado con eso porque cuando uno entra en estudios bíblicos muy rápidamente surgen las cuestiones del origen y de la redacción de los textos y cuando surgen los temas de redacción de los textos muy frecuentemente lo que sucede es que nos dicen esto si lo dijo San Pablo esto no lo dijo San Pablo estas palabras son de Cristo estas no son de Cristo estas palabras son de la comunidad joánica estas palabras son de la comunidad marcana la de Marcos estas palabras son de la comunidad estas si son de Mateo este texto es redaccional es una terminología un poquito técnica no se me desanimen los estudiantes de filosofía si algunas de estas expresiones les resultan extrañas muy pronto usted las va a empezar a escuchar y entonces que pasa que si usted se encuentra con que un cierto versículo es algo redaccional quiere decir que en realidad fue un agregado de un secretario que en un momento dado tenía que pegar dos cosas que estaban ahí yo me acuerdo concretamente referido al primer capítulo del evangelio de San Juan usted se da cuenta que el primer capítulo del evangelio de San Juan presenta en total siete días tiene el esquema de una semana y entonces yo he oído en clases de Biblia porque es que me pasó me pasó yo he oído en clases de Biblia que se dice eso de que dice que dos días después tres días después eso es redaccional redaccional significa algún secretario tenía que llenar ese renglón tenía que pegar dos textos y entonces puso cuánto tiempo sería cinco días dos días por la tarde por la mañana que pasa que cuando uno hace esa clase de estudios en el seminario o en un posgrado o en un doctorado y uno empieza a oír estas cosas uno empieza a sentir que de toda la Biblia lo que es de verdad de verdad de verdad de verdad auténtico muy poquito muy poquito eso el Pentateuco no lo escribió Moisés las cartas de San Pablo no son de San Pablo los evangelios los hicieron entre cuatro secretarios ahí seguramente tomando vino fermentado de manera que eso entonces que pasa que se va perdiendo todo amor y todo respeto a la escritura y además si un secretario pudo poner que habían pasado tres días o cinco días o dos días pues yo también puedo ser otro secretario y yo también puedo agregar esta situación es real y sobre todo tiene una repercusión y es la repercusión de la pérdida del poder de la palabra de Dios en tu corazón por supuesto alguien me dirá padrecito pero usted no va a creer que entonces teníamos a San Mateo encerrado en una habitación y escribiendo allá de principio a fin los 28 capítulos de su evangelio no yo no estoy tomando una postura ingenua yo también he hecho mis estudios y yo no estoy tomando una postura ingenua yo lo que estoy diciendo es que hay un don superior a la redacción ese don superior a la redacción es lo que se llama inspiración entonces que es lo que sucede que como esa tendencia exegética surgió en el protestantismo y de hecho en una rama del protestantismo que se llama el protestantismo liberal como eso surgió en el protestantismo y como los protestantes no tienen una autoridad bíblica ni una autoridad doctrinal como si tenemos los católicos como ellos no tienen eso entonces que pasa pues pasa que para ellos la autoridad de la escritura queda radicada o en el sentimiento o en la subjetividad o en la ciencia o en cualquier otra cosa porque lo que no tiene el protestante es una verdadera iglesia el protestante tiene donde congregarse el protestante tiene donde celebrar donde cantar donde orar pero no tiene iglesia y como no tiene verdadera iglesia no tiene verdadera autoridad que esté ni encima de él ni debajo de él no tiene autoridad entonces por eso el don de inspiración que es fundamental dentro del estudio de la escritura es algo que prácticamente no existe entre los protestantes no existe conciencia de eso ese es el peligro mis hermanos entonces la gran respuesta a este desafío de los grados de autenticidad es una lectura plenamente católica de los textos y esto significa una lectura que le devuelva su lugar justo al don de inspiración porque por encima de la historia de la redacción de un texto por encima está el don de inspiración no puedo extenderme más en este momento sobre ese tema apasionante si Dios nos concediera en otra oportunidad algún tipo de estudio propiamente bíblico podríamos ahondar en esto pero es muy importante tenerlo en cuenta porque es motivo de escándalo y pérdida de fe de muchos seminaristas no estoy hablando de memoria yo lo he visto yo me acuerdo un muchacho que finalmente se salió eso es muy triste finalmente se salió del seminario mayor allá en nuestra querida Bogotá la arquidiócesis de Bogotá yo me encontré con él pues nos conocíamos antes por esto de los grupos de oración y le pregunto bueno y que como vas en tu camino en tu proceso tal pues uno siempre quiere animar a la gente yo lo noté desde el principio así muy muy apagado yo dije uy esto no va bien esto no va bien entonces le pregunto y bueno que te pasó y dice no es que mire lo que me dice este seminarista que debía estar como en segundo de teología una cosa así y finalmente se retiró me dice él es que yo siento que cuando yo sabía menos yo creía más pero aquí cada vez que estudio y cada vez que estudio más siento que estoy creyendo menos y creo que voy a terminar perdiendo la fe yo mejor me retiro yo traté de explicarle pero no me dieron las palabras o bueno no fue no pude mejor dicho yo trataba de explicarle de decirle no mira es que también mira que los docentes no vayas a dar un paso en falso finalmente el hombre se salió fuera por esa o por otra razón el hombre se salió pero lo que quiero destacar es que es muy importante que ustedes como personas que están en camino para servir al señor muy importante que ustedes tengan conciencia de una sana teología bíblica porque hay profesores que parece que tienen casi el deporte de escandalizar a sus estudiantes y consideran que es una gran cosa es una gran cosa producir ese impacto eso casi se llama abuso de menores no yo me he encontrado con profesores así ustedes hasta ahora han creído esto pero he aquí he aquí que yo les vengo a decir casi toman la postura de Cristo que debe ser solo de Cristo te acuerdas en el sermón de la montaña ustedes han escuchado tal cosa pero yo les digo entonces hay profesores que toman esa postura ustedes oyeron que era una semana pero yo les digo todo eso es redaccional y entonces el pobre seminarista que por supuesto pues no puede competir con semejante profesor el pobre y que además tiene que pasarle los exámenes entonces el pobre seminarista dice y entonces los rosarios de mi abuelita ¿en qué quedan? la mamá pertenece al grupo de adoradoras del santísimo tres días a la semana mi mamá una hora de rodillas ante el santísimo pidiendo por mi vocación y yo creo que yo ya no creo nada ¿ve? esto es muy preocupante quinto punto el quinto punto tiene que ver con la labor pastoral es una advertencia simplemente lo llamamos fragmentación fragmentación una advertencia a ver si logro explicarme un poquito tengan cuidado con la fragmentación ¿qué llamamos fragmentación? la fragmentación es la división extrema de los trabajos pastorales es decir los niños por aquí los jóvenes por aquí las parejas por aquí yo me encontré no les estoy exagerando me encontré en una parroquia en México no voy a dar más datos porque seguro que este video lo van a ver ellos no me vuelven a invitar pero yo me encontré en una parroquia en México que tenían todas las pastorales debidamente clasificadas una cosa hasta bonita un padre muy organizado pastoral de viudos bueno viudos y viudas no sé si de ahí salía alguna relación o algo no yo no entro yo no entro en esos detalles oiga pero el hombre tenía que parroquio ese que parroquio ese si tenía organizada la pastoral de manera que si usted estaba en la pastoral de matrimonios pero se le murió la mujer pasa a la pastoral de viudos si se da cuenta tenía pastoral de transexuales y homosexuales y no sé qué pastoral de esto pastoral hay que tener un poquito de cuidado con eso le voy a dar dos o tres razones por las que hay que tener cuidado con la excesiva fragmentación de la pastoral una cierta clasificación y una cierta labor es necesaria por ejemplo aquí tuvimos en Urcupiña el encuentro de jóvenes yo estuve feliz estuve feliz de lo que se vio creo que era la primera vez que se hacía me gustó mucho esas cosas hay que hacerlas encuentros especiales momentos especiales hay que hacerlos pero tengan cuidado con la excesiva fragmentación y le voy a dar tres razones bien corticas porque ustedes empiezan con la fragmentación ya desde seminaristas claro porque uno ahí es donde se va formando en todo sentido primer motivo busque usted en todo el Nuevo Testamento por no decirle en toda la Biblia busque usted por favor en donde aparece eso de que haya grupos aparte y usted se da cuenta que en ninguna parte aparece le repito no quiere decir que no se puedan hacer algunas actividades algunos movimientos algunos congresos algunas jornadas pero hay que tener cuidado con la exageración de la fragmentación entonces punto número uno observe desde el punto de vista bíblico que no hay evidencia de una pastoral fragmentada cuidado con eso punto número dos tenemos la tentación de empezar a crear un Jesús para cada grupo entonces vamos a hablarles a los niños de la Eucaristía entonces sale el pato Donald y sale Tribilín y sale el ratón Miguelito sentados con Jesús para que todos nos entendamos todos nos divertimos todos cantamos porque la pastoral tiene que ser divertida para los niños luego vamos con los jóvenes con los jóvenes no suele funcionar el pato Donald entonces con los jóvenes vamos a hablarles de un Jesús amigo el Jesús amigo este es el Jesús que si realmente les llega a los jóvenes tal y así sucesivamente claro con ese ritmo cuando se llega a los ancianos toca presentarles el Jesús Jesús de Apocalipsis capítulo 1 ese que tiene todos sus cabellos blancos y su barba blanca entonces empezamos a formar un Jesús para cada uno con el peligro de que el Jesús que nosotros les presentamos no les cuestiona y acuérdese que Jesús es respuesta pero Jesús también es pregunta Jesús también tiene que cuestionarme Jesús también tiene que inquietarme porque una persona que no me inquieta muy posiblemente es una persona muerta es simplemente una imagen muerta entonces es interesante claro destacar subrayar ciertas dimensiones está bien que Jesús es amigo eso es maravilloso descubrirlo en la juventud pero yo tengo que descubrir que ese Jesús es también el Jesús de la pureza por ejemplo el Jesús de la virginidad y de la castidad tal vez para los muchachos es muy agradable escuchar que Jesús es amigo pero tal vez muchos de ellos se están debatiendo en medio de pecados de impureza y entonces no les va a parecer inmediatamente atractivo es posible que no oír de temas de pureza de virginidad pero el mismo Jesús que es tan buen amigo es el Jesús virgen y casto entonces el segundo peligro estamos hablando de los peligros de la fragmentación el primer peligro es que eso no es bíblico el segundo peligro es que empezamos a crear un Jesús a la medida de cada grupo y entonces quitamos la dimensión de cuestionamiento y eso es muy peligroso y el tercer peligro que se nota especialmente en la pastoral juvenil es que cuando nos reunimos todos los que tenemos una misma condición déjeme tocar por un momentico un tema que yo sé que es delicado en esta Bolivia querida a veces hay tensiones entre la gente de la sierra y los que no son de la sierra los famosos cambas y collas y todo eso entonces imagínese que vamos a hacer un grupo de pastoral camba solo el grupo camba aquí estamos todos los cambas y nos reunimos nos reunimos los lunes a las dos y media de la mañana en un sótano ahí estamos todos los cambas reunidos entonces de que vamos a hablar todos los cambas reunidos en Cochabamba o en La Paz de que vamos a hablar nosotros empezamos a convertirnos en el centro de nuestras propias preocupaciones es decir empezamos a girar en torno a nosotros mismos y seguramente a juzgar y a criticar desde ahí a todos los demás y eso ha sucedido entonces usted hace grupos de pastoral juvenil y entonces los jóvenes empiezan a creer que todos los problemas que tiene el mundo son los problemas de ellos y resulta que hay una gran cantidad de dolores por causa de enfermedad por causa de confusión por causa de injusticia social que no son dolores exclusivos ni típicos de la juventud pero que si son dolores que necesitarían su atención y giramos siempre en torno a las mismas personas entonces nos vamos volviendo egocéntricos ya que mencioné el caso de México necesito contarles lo que sucedió en una parroquia del noreste hasta ahí puedo dar pistas del noreste de Estados Unidos había un cierto sacerdote que tenía una pastoral para homosexuales en principio uno dice hombre puede ser que si es un grupo particular es necesario que se sientan acogidos hay que mostrar respeto a todas las personas puede ser que si pero ya había cosas un poco extrañas por ejemplo ya había gente que estaba utilizando el mismo grupo para conseguir pareja por supuesto pareja homosexual pero bueno ahí más o menos iba funcionando esto pasa en Estados Unidos claro como es el grupo de la pastoral homosexual entonces el grupo de la pastoral homosexual tiene las misas homosexuales y entonces las misas homosexuales como son son misas en las que se celebra todo lo de la iglesia pero está rotundamente prohibido decir cualquier cosa que pueda ofender a los LGBT entonces tú te das cuenta de que eso poco a poco se va distanciando del evangelio porque ya hay temas que son prohibidos porque ya hay enfoques que no puedes utilizar porque claro si estás en una asamblea donde la mitad son lesbianas la otra mitad son gays y tú estás y los has convocado precisamente porque son homosexuales entonces ya no puedes leerles el texto de San Pablo aquí el texto de que les aseguro que ni los hechiceros ni los homosexuales van a entrar al reino de los cielos ese ya no se puede decir porque ya estamos aquí con toda la gente reunida entonces date cuenta del problema de la fragmentación que empezamos a convertir a las personas en el centro y resulta que en nuestra fe cristiana el único centro es Jesucristo y te digo una cosa nosotros ya como seminaristas y por supuesto como sacerdotes tenemos un deber y ese deber es lograr que el centro sea Cristo el centro no es mi infancia traumatizada aunque Cristo ayuda a sanar mis heridas de infancia el centro no es mi soledad afectiva de joven aunque Cristo sin duda alguna tiene una respuesta para mi soledad afectiva mi centro no es mi orientación sexual confusa o mi orientación sexual que yo quiero que alguien me la pruebe ese no es el centro el centro es Cristo y quien es el que tiene que lograr con la gracia del Señor reconducir reconducir cada persona cada grupo cada iniciativa hacia Cristo es el sacerdote más allá de sus problemas más allá de sus traumas más allá de sus gustos porque evidentemente hay personas que se sienten muy a gusto en pastoral familiar hay personas que se sienten muy a gusto en pastoral infantil o juvenil hay personas que se sienten muy a gusto trabajando con estos colectivos LGBT o con personas así pues más allá de que a ti te guste que a ti te convenga que tú te identifiques que tú tengas esa misma clase de situaciones más allá de todo eso tu papel tu hermosa vocación como sacerdote es llevar a todos hacia Cristo no llevar a todos a que se sientan contentos bueno vamos terminando punto número 6 desafío número 6 hermanos amados el desafío número 6 se llama el naturalismo que entendemos por naturalismo naturalismo es la reducción de la vocación sacerdotal únicamente aquellas cosas que se ven en esta tierra es muy parecido a lo que decíamos de la relevancia observen ustedes este fenómeno ustedes son gente que observa mucho eso uno de joven uno mira y uno sabe a quien le cree a quien no le cree eso uno sabe y ustedes yo sé que ustedes observan muchas cosas en la iglesia entonces le doy este dato que seguramente ya usted lo ha observado ha visto usted querido amigo que cuando se habla de obras de misericordia las que se mencionan son siempre las corporales porque en la teología y en el catecismo todavía está así en el catecismo la edición actual del catecismo en el catecismo actual en la teología actual siguen siendo 14 las obras de misericordia y usted se acuerda que son 7 que llamamos corporales cierto y otras 7 que son espirituales pero casi siempre que hablamos de misericordia es corporales eso es parte de la tendencia naturalista eso es parte entonces una iglesia que da alimento a los pobres que tiene mantas para los que no tienen techo en época de invierno una iglesia que acoge barcos enteros llenos de inmigrantes es una iglesia profética de acuerdo quien lo va a dudar pero que tal que pasáramos a las obras de misericordia espirituales te imaginas una iglesia que ora con fervor por los difuntos eso no produce tanto entusiasmo una iglesia que sabe aconsejar al que está desorientado eso tampoco produce demasiado entusiasmo entonces sin darnos cuenta mis hermanos vamos cayendo en el naturalismo y vamos midiendo las obras de la iglesia y vamos midiendo la obra del sacerdote y vamos midiendo la obra de la parroquia en términos simplemente del naturalismo es decir lo que se puede contabilizar lo que va en términos de las presentaciones en mi época se utilizaba mucho powerpoint que creo que sigue funcionando las diapositivas entonces muy pronto vamos cayendo mis hermanos en una iglesia yo la llamo la iglesia del powerpoint es decir la iglesia que puede presentar cifras el ideal de muchos párroquios es poder decir cuando yo llegué la gente aquí mejor dicho no había prácticamente nada en esa época teníamos solamente 17 bancas de las cuales una estaba rota ahora yo dejo una parroquia que tiene 85 bancas nuevas eso es parte del naturalismo cuando yo llegué había cuatro ventanas sin vidrios en este momento tenemos cuatro vidrios sin ventana bueno ese ejemplo no sirve entonces eso eso se llama eso se llama la iglesia del powerpoint porque esas son las cosas que se pueden mostrar y el tiempo que tú le gastaste a los agonizantes yo tengo en mi comunidad dominicana un sacerdote que además tuvo que ver en mi proceso vocacional vive todavía tiene mucho más de 80 años y sigue misionando en sectores muy difíciles todo el mundo lo conoce por eso porque realmente este trabaja con los pobres es una cosa admirable este padre que no tengo reparo en decir su nombre porque es algo muy bueno lo que voy a comentar es el padre Ernesto Mora allá de los dominicos de mi país la gente lo conoce por su compromiso en las zonas difíciles de misión pero una vez hablando con él me dijo un secreto el secreto es lo más importante de mi misión como sacerdote es ayudar a las personas que están agonizando fíjese eso ustedes se imaginan presentando en los powerpoint la señora de la foto es la señora feliz y agarrido esa foto la tomé una hora antes de que muriera yo la ayudé a bien morir esas cifras no nos gustan y por supuesto hacen falta entonces cuidado con el naturalismo cuidado con reducir nuestra vocación a lo que se puede mostrar en un organigrama a lo que se puede mostrar en un presupuesto a lo que se puede mostrar en una diapositiva lo más importante de tu vocación tal vez no cabe en ninguna diapositiva ese día en que tú como seminarista o como sacerdote hiciste la mejor confesión de tu vida y vas a celebrar la eucaristía con un amor sin límites eso no cabe en ningún powerpoint ese día en que tú tomaste por tu cuenta ese grupo de primera comunión y les enseñaste a amar a Jesucristo con todo su ser esa intensidad de amor no cabe en ningún presupuesto pero eso es la parte tal vez más importante de nuestra vocación último punto mis hermanos he puesto siete siete desafíos porque el siete es un número bíblico no es un número bíblico pero yo quiero contarte que esta última palabra la relación con la política es de lo más complicado de lo más complicado y en todos nuestros países yo sé que es una relación densa solo quiero pedir que evitemos dos extremos y con eso terminamos estas reflexiones primero hermanos evitemos un extremo que es el de aquellas personas que reemplazan al laico en su vocación propia acuérdate lo que nos enseñó el concilio Vaticano II existe algo que se llama la vocación del laico y nuestro trabajo no es reemplazar al laico porque lo propio de la vocación del laico es lo propio de él es que reconducir nos dice el concilio conducir las realidades terrenas al reinado de Jesucristo entonces cuando nosotros pretendemos tomar el lugar del laico no le estamos haciendo un favor ni a la sociedad ni al laico hay que tener cuidado con eso en mi país hemos tenido ya sacerdotes que se lanzan a la alcaldía creo que aquí lo llaman intendencia los que son superiores así en la ciudad políticamente ustedes saben lo que hubo también en otro en otro país vecino hubo un obispo que parece que tenía varias vocaciones y entre esa la de presidente y entonces entonces hermanos no hay que reemplazar al laico el orgullo de un sacerdote no es reemplazar al laico es formarlo ese es el orgullo el orgullo nuestro ha de ser formar esos laicos que puedan cumplir lo que nos dijo el concilio llevar las realidades terrenas al reinado de Cristo el otro extremo se llama espiritualismo el espiritualismo yo no me meto con nada sino simplemente me limito a las devociones me limito a la espiritualidad me limito a los temas celestiales y resulta que eso tampoco es entonces por favor este es un desafío muy importante y tenemos que pedirle mucha luz al Señor con la intercesión de la Virgen que nosotros tengamos esa medida justa mis hermanos esa medida apropiada para poder reconducir todas las cosas hacia Jesucristo pero no reemplazando al laico sino formando al laico que el laico desde su propio don desde la fuerza de su propio bautismo pueda hacerlo no esquivamos los temas sociales pero tampoco vamos a reemplazar a los laicos es un desafío grande yo le doy gracias a Dios para terminar le doy gracias a Dios por esta oportunidad una vez más por su buena escucha y paciencia y le pido al Señor que a todos nos bendiga en el hermoso camino que hemos empezado gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos amén